Vamos a tener a continuación esta canción titulada Laguna de Patarcocha, que para mí tiene un gran significado este tema. Es un disco que lo hemos rescatado de 78 revoluciones, disco de carbón. Y en esta canción se escucha la voz de mi querida madre, Pastorita Guaracina, y también la voz de mi recordado padre, Carlos Antonio Romero Manzanedo, director del conjunto Los Andes del Perú. Hacen dúo. Escuchemos y vamos a compartir el tema. Cerro de Pasco, tierra de Daniela Carrión, héroe de la medicina peruana, eres orgullo del Perú, Cerro de Pasco, por tu riqueza tan grande que posees en tu fe. Por eso te dedico esta canción con todo cariño. Como las aguas de Patarcocha, de poco a poco se va secando. Así es lo mismo, cariño y cariño y cariño, los roces de él están cambiando. Así es lo mismo, cariño y cariño y cariño, los roces de él están cambiando. De Santa Duna ya nadie quiere beber sus aguas ayer haciadas. Así es lo mismo, cariño y 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 ¡Bien! ¡Salud a Elio Romero! ¡Bien! ¡Ay! ¡Está se revienta! ¡Bien! ¡Ay! ¡Está se revienta! ¡Bien! ¡Ay! ¡Está se revienta! ¡Bien! ¡Está se revienta! ¡Bien! ¡Ay! ¡Está se revienta! ¡Bien! 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 Trujillo, tu querida pastorita.